hola amigos bienvenidos nuevamente a otra receta más miren hoy preparé unos ricos camarones a la diabla miren qué ricos quedaron con los chiles que le puse quedaron exquisitos estos camarones a la diabla bueno pues vamos a ver cómo preparo estos camarones a la diabla es exquisito bienvenidos nuevamente a otra receta miren aquí tengo ya dos libros de camarones y ya están bien bien lavaditos ya les quité en la avenida que traen por acá están bien lavaditos que también precisamente solamente los vamos a poner a escurrir y los vamos a sazonar con unos ingredientes y los vamos a guardar en el refrigerador mientras nos ponemos a hacer la salsita vamos a prepararlos hoy unas unos ricos camarones a la diabla miren hacemos voy a dejar que escurran un ratito para ponerlos a condimentar pues miren ya están aquí ahora les vamos a poner a pimienta pimienta molida y le voy a poner una sal de ajo miren esto es para condimentar lo esto lo vamos a condimentar bien y lo vamos a guardar en el refri mientras estamos preparando nuestra salsa a la diabla para los camarones que esté bien bien revuelto todo nuestros camarones y los vamos a tapar con un papelito pleno niño los vamos a guardar en el refrigerador que se mantengan fríos mientras vamos a preparar nuestra salsa a la diabla bueno miren aquí tenemos los ingredientes para nuestra salsa tengo cuatro chiles guajillos dos chiles pasillas o anchos un chile morita y este es el chile de árbol este es a su gusto porque este sí que este es el que pica es a su gusto y aquí tengo un tomate grande ya partido cebolla y cinco dientes de ajos tengo también aquí dos chiles chipotles son estos miren esta lata ustedes pueden agarrar la marca que ustedes gusten y le voy a poner una cucharada de consomé de camarón y sal al gusto y agua para remojar nuestros chiles miren vamos a ocupar aceite aquí para freír nuestros chiles miren y aquí ya está el sartén vamos a poner ya le puse el aceite ahora vamos a freír los chiles los vamos a mover para que no se nos vayan a quemar los vamos a ir moviendo ahí están está a fuego lento miren nuestro chile morita en cuanto empiece a estar blandito luego luego se van haciendo blanditos los chiles que ya están así miren nomás es un tazón para que no se los vayan a quemar chiles guapillo y ya le agregamos el tomate la cebolla y ya que están estacionados le ponemos el agua le ponemos la sal una cucharada de camarón y vamos a esperar a que esté todo ya bien sazonado para moler pues miren estos chiles ya están bien bien sazonados entre más suavecito estén bien bien remojados mejor se van a moler en la licuadora van a quedar bien bien molidos porque están bien sazonados bien remojados bien hidratados ya lo voy a apagar voy a esperar que se enfríen para molerlos y para empezar a preparar nuestros camarones a la diabla vamos a esperar que en cuanto se pongan de color rosita lo vamos a ir meneando y para agregarle la cebolla aquí están ya nuestros camarones con mantequilla y le puse yo una cucharada de manteca de cerdo ustedes pueden ponerle aceite y mantequilla para cocinar sus camarones miren ya pusimos nuestros camarones aquí le puse una cucharada de mantequilla y una cucharada de manteca de cerdo ustedes le pueden poner mantequilla o aceite si no gustan la manteca de puerco yo le pongo porque le da un buen sazón también aquí a los camarones vamos a esperar que no estén muy bien cocidos simplemente los vamos a ir volteando en cuanto empiezan a cambiar de color todos parejos luego luego le agregamos la salsa para que se acaben de cocer ahí con la salsa ahí ya van cambiando unos de color miren aquí ya tengo la salsa bien molida aquí ya está vamos a ir volteando nuestros camarones que no estén bien bien cocidos simplemente los vamos a ir volteando y se van a acabar de cocer con nuestra salsa para que los camarones se cocen muy rápido miren para que cuando nos los comamos estén crujientes y no sepan así como a masa que estén muy cocidos miren así les vamos a ir volteando y estos camarones van a quedar bien y estos camarones van a quedar bien ricos muy razonados con sus condimentos la salsa tiene un olor muy rico por los chiles que llevan miren así van quedando miren miren en cuanto se pongan todos todos de color rosita miren y lo demás se va a ir cociendo ya cuando ya lo demás que le falta de cocimiento se van a cocer junto con la salsa miren ahorita ya están perfectos para que le ponga yo la salsa miren ya todos cambiaron de color ahora vamos a agregar la salsa miren que rica salsa quedó ahora vamos a esperar nada más que sazone muy bien unos 10 minutitos cuando mucho y ya van a estar los camarones a la diabla miren solamente voy a tapar y en unos 10 minutos van a estar pues miren ya quedaron nuestros camarones miren que camarones tan ricos miren que deliciosos bueno pues miren ahora vamos a disfrutarlos vamos a servir aquí ya tengo el plato miren miren aquí hice un arrocito blanco y con eso nos vamos a acompañar miren que figura de camarones para que ustedes preparen sus camarones a la diabla este esta receta es a mi manera ok hay bastantes recetas de camarones a la diabla esta receta así yo la preparo con estos chilitos miren así quedo nuestros camarones miren miren que ricura de camarones para que ustedes preparen sus camarones en casa para su familia miren que ricura los invito a que sigan viendo mis videos que se sigan suscribiendo muchísimas gracias a todas las personas y muchas bendiciones nuevamente a todas las personas que me apoyan en mis videos que miran mis recetas les mando muchas bendiciones a cada una de ustedes muchísimas gracias por ver mis recetas miren así quedaron estos ricos camarones a la diabla miren exquisitos muy muy ricos con esa salsa con esos chiles que le puse quedaron muy sabrosos los invito para nuestro siguiente video muchísimas gracias miren 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 miren